Bienvenidos, estimados participantes, soy la doctora Milagro Cecilia Huamán Castro, graduada en la Facultad de Educación de la Universidad de San Martín de Porres, en la especialidad de Lengua y Literatura, Magíster en Docencia e Investigación Universitaria y Doctora en Educación. Cuento con segundas especializaciones en Andrología para Jóvenes y Adultos, Gestión Educativa y Docencia Virtual. Me desempeño como metodóloga e investigadora. Cuento con diversas publicaciones de artículos y libros relacionados a la docencia virtual, con la finalidad de mejorar la calidad educativa y contribuir de cierta manera a la educación en el Perú. Además, les recuerdo que vamos a mantenernos constantemente en comunicación a través de los foros de consultas, los chats, las videoconferencias y específicamente el correo interno del aula virtual. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!